Bien, vamos a calcular ahora el tensor de inercia de este paralelipípedo, su matriz, y para ello hemos colocado el sistema de referencia cero justo en el centro geométrico del paralelipípedo, paralelipípedo que tiene una anchura A, una altura B y una profundidad C. Vamos a calcular algunas de las componentes de ese tensor de inercia. En concreto vamos a calcular un producto de inercia principal en el eje X, a lo largo del eje X, y vamos a calcular también algún producto de inercia, alguno de los tres, ya que esa matriz es simétrica. Bien, vamos a calcular, por ejemplo, el producto de inercia, perdón, el momento de inercia principal Y sub X, X, y sub X, X, que se calcula a través de la integral volumétrica de la densidad por la función, en este caso distancia radial del elemento diferencial al eje X, por ese diferencial de masa. O lo que es lo mismo, la integral volumétrica de la densidad y la distancia radial al eje X es en el plano YZ, Y cuadrado más Z cuadrado, perdón, diferencial de volumen. Ahí he puesto diferencial de masa. Estamos ya utilizando un elemento diferencial de volumen considerando densidad constante. Por lo tanto, nos va a quedar que ese momento de inercia principal, en torno al eje X, va a ser igual a la densidad, la sacamos fuera, supuestamente es constante, no depende de la geometría, y nos va a quedar una integral triple. La integral triple, en este caso es sencilla, en coordenadas cartesianas, ya que es un parámetro epípedo, con parámetros que son paralelos a los tres ejes del sistema de referencia establecido, el cero, y por lo tanto, lo que vamos a tener es que vamos a tener que integrar, por ejemplo, vamos a empezar a integrar la coordenada X en la integral exterior. Integral desde X, X se integra, X lo integramos desde el lado paralelo al eje XC, por lo tanto, desde menos C medios hasta C medios, abro corchetes, lo que vamos a integrar luego es en el eje Y, en el eje Y integramos la distancia, que va a ir en este caso desde menos A medios hasta A medios, y luego abro paréntesis, integramos la última variable, que es la Z, en este caso la Z es la altura, distancia B, pues por lo tanto, desde menos B medios hasta B medios. La función a integrar es Y cuadrado más Z cuadrado, diferencial de volumen, que en este caso va a ser nuestro diferencial de volumen, en coordenadas cartesianas, en un paralelpipero pequeñito, cuyas aristas van a ser diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, un cubito pequeño. Por lo tanto, integramos, podemos cambiar la orden de integración, y lo que hacemos aquí es primero integrar en la coordenada Z, cerramos paréntesis e integramos la coordenada Y, y ahora cerramos corchete, y cerramos, y integramos en la en la coordenada Z. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos una integral interior, Y sub 1, una integral intermedia, Y sub 2, y tenemos una integral exterior, Y sub 3. Repito que el orden de integración lo podemos cambiar tranquilamente según las operaciones y las propiedades de cálculo. ¿Qué nos va a quedar? Que Y sub momento de inercia en torno al eje X va a ser igual a la densidad por esa integral exterior. Vamos a empezar, por lo tanto, por el cálculo de la integral interior. La integral interior es la integral desde menos B medios hasta B medios de Y cuadrado más Z cuadrado diferencial de Z. Es decir, integramos en la variable Z. ¿Qué nos va a quedar integrando en la variable Z? Y cuadrado Z, integral del primer sumando, más la integral de Z cuadrado es Z cubo tercios. Es decir, la variable en la cual integramos es Z, siendo Y constante. Desde menos B medios hasta B medios. Sustituimos los límites de integración y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar Y cuadrado por B medios más B cubo dividido entre 2 elevado a 3 B cubo octavos 8 dividido entre 3. Es decir, B cubo 24 a 2. Y ahora sustituyo el límite inferior con lo cual nos va a quedar menos Y cuadrado menos B medios por lo tanto menos por delante B medios menos menos B medios elevado al cubo va a ser menos B cubo octavos dividido entre 3 también. lo cual nos va a quedar que Y su 1 es igual a Y cuadrado por B medios los menos con menos se nos van a ir y va a ser todos signos positivos de los de los cuatro sumandos nos va a quedar Y cuadrado B medios más Y cuadrado B medios Y cuadrado B y B cubo 24 a 2 más B cubo 24 a 2 nos va a quedar B cubo 12 a 2 Este es el primer resultado parcial. Ahora vamos a calcular Y sub 2 Y sub 2 cogemos este resultado lo integramos lo metemos dentro de la integral intermedia e integramos en Y es decir integramos desde menos A medios hasta A medios este resultado que es Y cuadrado por B más B cubo 12 a 2 diferencial de Y es decir nos va a quedar integrando en este caso Y B la integral de Y cuadrado Y cubo tercios Y cubo tercios y la integral del segundo sumando va a ser B cubo 12 a 2 por Y integrando desde menos A medios hasta A medios quedándonos sustituimos los límites de integración primer límite de integración en Y nos quedará B por A cubo octavos dividido entre 3 más B cubo doceavos por A medios menos menos sustituimos el límite inferior y nos queda B y cubo y cubo sustituyendo el límite inferior menos A medios nos quedaría con signo negativo menos a cubo a cubo octavos y también dividido entre 3 y menos sustituimos ahora en el segundo sumando nos quedaría B cubo doceavos y menos A medios con signo negativo A medios con lo cual seguimos desarrollando y lo que nos va a quedar es Y sub 2 pongo aquí este resultado parcial igual que antes menos con menos todos los menos se nos van a ir nos van a quedar todos los 4 sumandos positivos B por A cubo veinticuatroavos más B por A cubo veinticuatroavos B por A cubo doceavos sumamos el segundo y el cuarto y nos quedará B cubo por A veinticuatroavos más B cubo por A veinticuatroavos pues B cubo por A doceavos este es otro resultado parcial por lo tanto ahora sustituimos en la última integral del exterior y sub 3 y nos quedará aquí sub 3 sustituyendo en este caso integrando en X desde menos C medios hasta C medios sustituimos el resultado anterior y bueno lo que nos va a quedar podemos sacar incluso me estoy dando cuenta ahora el factor común B por A doceavos factor común que multiplica A cuadrado más B cuadrado y estamos integrando ahora en la variable X estaba dando cuenta aquí la última variable a integrar en el exterior estoy corrigiendo este hay que corregir esto ya lo he corregido bien pues seguimos bueno pues nos va a quedar B por A doceavos por A cuadrado más B cuadrado y lo sacamos todo fuera de la integral porque es constante e integramos justamente la variable X desde menos C medios hasta C medios todo es constante por lo tanto sacamos fuera de la integral y nos quedará A por B doceavos por A cuadrado más B cuadrado y sustituimos X por los límites superior e inferior nos queda nos queda C medios menos menos C medios menos con menos más C medios más C medios este por lo tanto el resultado es A B por C doceavos por A cuadrado más B cuadrado A cuadrado más B cuadrado es decir este es el resultado también de I sub 3 por lo tanto nos queda ya ya para finalizar el momento de inercia en torno al eje X era la densidad por I sub 3 es decir densidad por A por B por C doceavos por A cuadrado más B cuadrado en lugar de poner el momento de inercia en función de densidad si tratamos de exponerlo y expresarlo en función de la masa densidad es igual a la masa partida por el volumen del paralpípedo la masa y el volumen del paralpípedo es producto de las tres aristas A por B por C con lo que nos quedará en ese caso sabiendo esos datos seguimos y sustituimos la densidad por la masa dividiendo el volumen A por B por C ponemos el resto del momento de inercia y lo que nos queda es que se va en el denominador A por B por C y el resultado final es M doceavos por A cuadrado más B cuadrado resultado que se puede observar y contrastar en muchos libros bien no vamos a hacerlo pero si cogemos el momento de inercia en el eje Y y lo desarrollamos siguiendo la misma técnica el resultado es muy parecido y va a ser M doceavos pero si antes teníamos si nos fijamos las distancias antes en torno al eje X el momento de inercia girando en torno al eje X lo que cogíamos es las otras dos distancias que no intervienen en el eje X es decir A y B por lo tanto ahora en el eje Y cogemos las dos distancias que no intervienen en el eje Y es decir cogemos B y C la altura y C quedándonos una expresión equivalente B cuadrado más T cuadrado si cogemos el momento de inercia principal en torno al eje Z nos va a quedar una expresión semejante M doceavos y ahora cogeremos nos fijamos en el eje Z no cogeremos la variable B sino el parámetro B sino que cogeremos el parámetro A al cuadrado más el otro parámetro C al cuadrado quedándonos M doceavos de A al cuadrado más C al cuadrado bien ahora vamos a calcular ahora vamos a calcular el producto de inercia el producto de inercia los tres productos de inercia vamos a calcular uno de ellos vamos a resaltar los resultados estos son los productos de inercia calculados los momentos de inercia principales y ahora vamos a calcular los productos de inercia uno de los productos de inercia vamos a coger y su xy que sabemos que es igual a y su yx bien para coger y calcular este producto de inercia podemos integrar igual que hemos hecho antes en coordenadas cartesianas y vamos a coger y primero integraremos la variable x desde menos c medios a c medios igual que hemos hecho antes abrimos paréntesis e integramos y desde menos a medios hasta a medios y luego abrimos ahora paréntesis antes vamos a abrir este corchete ahora abrimos paréntesis e integramos z desde menos b medios hasta b medios y que función integramos ahora pues el producto de las funciones de las distancias xy asociadas al producto de inercia y su xy en este caso dentro de la integral interna integramos primero en la variable z en la integral interna en la variable z en la integral intermedia integramos la variable y cerramos paréntesis en la integral externa integramos la variable x bien además está la función de densidad que se me ha olvidado ponerla la función de densidad la saco fuera ya que se mantiene constante bien un detalle que es importante observar es que podemos conmutar y podemos integrar primero en x luego en y luego en z podemos conmutar tranquilamente el orden de integración bien lo recomendable es no es una sugerencia de hacer estas integrales es observar que tipo de función estamos integrando estamos integrando una función que es menos xy es una función en este caso impar su integral tanto en x o en y va a ser una función par tanto la integral de x va a ser x cuadrado medios como la integral de y y cuadrado medios y el resto va a ser constante y en ese caso integrar cualquiera de esas dos funciones impares en la variable x o y prioritariamente si lo hacemos antes el resultado que nos va a ser nulo ya que integrando esta función repito me da igual en x la función y par o en y la función impar el resultado de la integración va a ser una función par que sustituyendo los límites de integración b medios y menos b medios nos va a dar un resultado nulo por lo tanto lo que voy a hacer es cambiar ahora el orden de integración para evitar de hacer y lo que voy a hacer ahora primero es integrar en torno al eje z desde menos b medios hasta b medios abro paréntesis integro en el eje y desde menos a medios hasta medios y ahora abro paréntesis e integro en el eje x desde menos c medios hasta c medios y ahora sí que estoy integrando como integral interna una función impar que va a ser menos x y diferencial de x en la integral intermedia cerrando paréntesis integro en y que también va a ser una función impar pero como ya el resultado de la integral interna anticipo que va a ser nulo pues es una función impar integrar 0 en la integral intermedia pues también va a ser 0 y por ende en la integral externa la integración va a ser 0 en cualquier caso estoy haciendo este cambio de integración para resolver la integral más rápido pues sigo y vamos a ver que en este caso la integral interna y sub 1 va a ser 0 lo vamos a ver y lógicamente y sub 2 la integral de 0 va a ser 0 y la integral y sub 3 también va a ser 0 vamos a ver que y sub 1 es 0 integramos desde menos c medios hasta c medios la función menos x y diferencial de x quedándonos menos y por la integral de x que es x cuadrado medios evaluado desde menos c medios hasta c medios es decir ahora tengo una función par en x x cuadrado medios o x cuadrado por una constante menos y medios y evaluada en unos límites de integración que son los mismos pero con signo contrario por lo tanto vamos a ver que esto resulta es nulo menos sustituido el límite superior que va a ser menos y por c cuadrado cuartos dividido entre 2 y menos sustituido el límite el límite inferior y nos va a quedar menos y c cuadrado c cuadrado cuartos dividido entre 2 menos con menos más y el resultado vemos que se anula por lo tanto directamente a partir de ahí deduzco que y sub 2 y sub 2 es 0 y la integral y sub 3 externa de 0 es 0 por lo tanto hemos demostrado que y sub x y es igual a y sub y x igual a 0 bien dejo como ejercicio de mostrar vamos a dejo como ejercicio de mostrar el resto de datos del tensor por ejemplo y sub x z va a ser igual a y sub z x igual a 0 recomiendo utilizar estos últimos consejos que he dado y lo mismo y sub y z es igual a y sub z y igual a 0 por lo tanto el resultado ya final del tensor de inercia es una matriz vamos a ponerla el tensor de inercia de esa matriz en torno a esos ejes que pasan por el centro del paralel pipeo va a ser m doceavos de a cuadrado más b cuadrado es el momento de inercia en torno al eje x el momento de inercia en torno al eje y es m doceavos vamos a analizar el resultado ahí m doceavos de b cuadrado más c cuadrado b cuadrado más c cuadrado el momento de inercia principal en torno al eje z va a ser m doceavos de de a cuadrado más c cuadrado el resto van a ser componentes nulas el resultado que podemos encontrar en los libros si sacamos factor común m doceavos es el que voy a indicar a continuación a cuadrado más b cuadrado componente 1,1 b cuadrado más c cuadrado componente 2,2 a cuadrado más c cuadrado componente 3,3 y fuera la diagonal todos ceros pues eso es todo gracias y y y y y y Gracias.